El asesinato de 21 cristianos coptos a manos de Elisis conmocionaba al mundo hace algunos días. Y no parece que sea el último episodio. Elisis apunta también contra los cristianos en su campaña para sembrar el terror en estas regiones. Estos obispos son de Irak y Siria. Dicen que Elisis no representa a la mayoría de los musulmanes en sus países, pero que está destruyendo su tierra. No conocen a Dios, pero hablan en su nombre. No conocen la religión, pero hablan en nombre de la religión. Durante muchos años los cristianos y musulmanes han convivido en paz, aunque los cristianos fueran minoría. Si los musulmanes hubieran querido matar a los cristianos ya lo hubieran hecho, porque han tenido mucho tiempo y no lo han hecho. El obispo auxiliar de Babilonia asegura que gran parte del éxito y la violencia de Elisis proviene del dinero que viene de fuera, que financia la yihad y de la ayuda exterior. ¿Cómo es posible que hagan esto sin la ayuda de extranjeros? Deben dejar a Irak vivir en paz. Los obispos aseguran que han recibido apoyo espiritual desde el Vaticano, pero también desde organizaciones de ayuda cristianas. El Vaticano, tanto con Benedicto XVI como con el Papa Francisco, ha ayudado mucho a nivel social, pero también organizaciones como Corunum y Caritas Internacionalis. La guerra civil en Siria estalló en el año 2011, mientras que en Irak comenzó a ser difícil con la invasión de Estados Unidos en 2003. El Isis comenzó a ganar poder el año pasado en 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!